esto a la buena mañana la situación cada día se pone caliente va de peor en peor esto está perro como habló santiago son y la cruz está perro se cumplió la palabra y se sigue cumpliendo y la gente la tiene siempre en primera plana si esto está perro así como lo oye cada día esto va de peor en peor papá según estoy viendo esto no tiene cura y es que te afirmó una palabra hace un par de meses atrás que pasó con la palabra como vengo un gobierno otro gobierno esto no va a mejorar esto va a ir empeorando es que mire varón porque la escritura se cumple mire yo le voy a hablar con verdad y la gente me va a tirar leña por lo que voy a hablar la familia celaya rosales tiene un buen corazón para que esta nación tenga otro rumbo pero el problema que hay una guerra con los gringos me entiende que los gringos siempre han sido dueños de este país de honduras entonces como cuando miran ahorita como usted este gobierno le dio mar a la cosa seria entonces ellos están al brinco me entiende usted está viendo la guerra que le está haciendo los gringos a esta nación claro no había habido una persona que que los agitara como este gobierno ahorita de honduras se da cuenta va el brinco que están pegando los gringos bueno entonces pero como yo le voy a hablar claro es que esta es una raíz que ha venido enraizada desde ya tiempo que los gringos han sido amos y señor de este país sí pero está está caliente la zona no caliente la zona que está caliente está caliente según miro los comentarios por esa televisión como le tiran leña x personas y como cree que usted que está la el barrio está novedoso está novedoso porque yo cuando miro gente que lamentan varón en eso de narcotráfico me parece que es mentira y al mismo tiempo digo en verdad es que yo no creo gente que se mira formal hombre hay que se vaya a ver en esas tonterías desde desde de venta de droga agarrando dinero de droga para un ánimo tiempo me pongo a pensar por qué cometen estos errores al final lo vienen a pagar caro porque no sólo se hacen daño ellos sino que le hacen daño a todo mundo así es terrible esta palabra que habló santiago tú digas esto está pero me voy a morir y va a quedar esa palabra siempre firme andando en la boca de mucha gente cuando dice esto está claro siempre lo mira marvin flores marvin flores mi respeto para marvin mi respeto para marvin flores es un gozo saludar llamar bien gloria ya en eeuu josé vázquez por lo consiguiente un abrazo marvin flores mi respeto para ustedes así es porque esta noche me llamó me llamó un desgraciado estos creen que es que yo soy torpe que soy estúpido pero me llamo por una vida contácteme la vida de llamada que quiero hablar con usted porque quiero mandar una ofrenda pues después le digo yo pues estaba en mi bocadillo echándome mi boca y por rato me vuelve a llamar por mi llamada le atiendo le abro el teléfono si hombre que quería verlo me dice el desgraciado careperro quería mirarlo porque le tengo una ofrenda aquí ya estaba con otro drogo y creo mandarle ya dice a contar 150 dólares y ahí el otro drogo día contar si este 100 dólares esto lo vamos a mandar mire esto le vamos a mandar por lo llamamos porque queremos bendecirlo bien está bien está bien pero había que la chantaje de ellos está bien está bien está bien después la le colgué que se cortó la llamada no le digo esto así es que se corta esta llamada yo la había cortado es que queramos darle esta ofrenda no le digo ser mentira nada pero ahora es por nosotros necesitamos una oración personal a través de videollamada entonces le digo yo ustedes que lo que me están haciendo es pagando la oración vayan a hartarse a su madre les digo hartarse a su ofrenda la oración no se vende si ustedes necesitan oración está bien llámenme por oración pues no me han decidido que le vamos a mandar una ofrenda para el correo por nosotros vayan a hartarse a su madre la oración no se vende les corté y lo bloqueé vayan a hartarse a su madre a basura les cortó les corté y lo bloqueé adiós